Hola gente hoy les presento un análisis a Dale Murphy de la película de camino hacia terror 2 sin más relleno comencemos. Dale Murphy era un ex coronel de la marina que se había dedicado a hacer un show en el bosque aunque sería secuestrado por los deformes aunque logra escapar y luego de eso se entera que esos deforme tienen a sus participantes del show y por esa razón los buscaría por las pistas que dejaron en el bosque al final Dale Murphy logra salvar a los dos únicos sobrevivientes de su show aunque Dale recibe un flechazo en su pulmón y por esa razón se sacrificaría para que los dos únicos sobreviviente pueda escapar y lográndolo con éxito en fuerza le pudo dar un golpe en los guebos a 3 dedos dejándolo tumbado pudo cortar unas sogas forcejeo con 3 dedos y ganándole de un golpe tumbo a 3 dedos sus golpes pudieron aturdir por momentos a 3 dedos pudo forcejear de nuevo con 3 dedos antes de continuar con el video quiero recorda que 3 dedos ya podía partir a la mitad a una chica con su hacha bueno solo quería confirma eso bueno sigamos pudo someter a alguien que ya era sobrehumano en fuerza con su cuchillo militar pudo que Dale Murphy es un ex coronel o sea teniendo que ser militar antes de tener el rango de coronel en resistencia soportó un golpe en de alguien que ya podía atravesar el hombro de M y la pared de la camioneta con una flecha aunque Dale Murphy quedó noqueado por ese golpe soporto que 3 dedos lo tire al suelo soporto una acuñalada de 3 dedos aunque 3 dedos estaba jugando pudo coserse la misma herida sin mostrar signo de dolor soporto un flechazo en su pulmón soporto otro flechazo en su estómago y para posterior que le tiren unas cadenas pesada en el cuello de Dale Murphy hasta asfixiarlo hasta la muerte antes de todo quiero recordar algunas cosas primero que cuando Dale Murphy recibe un flechazo en el pulmón pudo haber herido las zonas vitales del pulmón y también que pudo mantenerse un buen tiempo de pie cuando le tiraron unas cadenas pesadas en su cuello para asfixiarlo en velocidad de combate le pudo dar un golpe a 3 dedos sin reacción y recordemos que 3 dedos ya era atleta alto en reacción le dio un golpe en reaccione mantuvo una pelea con 3 dedos y 3 dedos era atleta alto en combate sometió a un tipo sin problemas y recordemos que Dale Murphy es ex coronel osea teniendo que tener entrenamiento militar en velocidad de reacción demostró esquivo a puñaladas de 3 dedos interceptó una puñalada de 3 dedos esquivo a chazos de 3 dedos forcejeo con 3 dedos para que no le dispare le disparo a 3 dedos antes que se mueva y recordemos que Dale Murphy tuvo que haber recibido entrenamiento militar en desplazamiento pudo perseguir a los protagonistas es muy sigiloso pudo caminar a pesar de que tenía una herida en su estómago y tuvo entrenamiento militar en inteligencia sabe sobre la pelea cuerpo a cuerpo pudo mejorar sus flechas poniendo de dinamita sabe usar el arco y flecha sabe usar una escopeta pudo perseguir a los protagonista gracias a sus pistas pudo hacerle una pequeña trampas a los deforme es sigiloso y pudo planear un show en armamento posee un cuchillo militar una escopeta y un arco con flechas debilidad no posee ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!